Esta noche se da macho, estoy apilando el diente Voy a intentar un taco, con la vecina de frente Por andarme haciendo asancho, para que hasta pierda el diente Ando repartiendo leche, además ganando dinero Me gusta la champita, cualquier carro, lo que quiero Aunque hay muchos trabajitos, en el chalga, abre el cielo Para todas esas viejas que les va a mi madre ¿Dónde estás por tener? ¿Dónde estás por tener? Veo una pena, una salud de mis amores Levanté a un par de que llores, pero te voy a olvidar No lo quiero que te quise, pero ahora te detesto